Juntitos hasta viejitos Juntitos hasta viejitos Me darán tus besos, yo no sabría qué hacer Me moriría de grites y para mí no habrá otro amanecer Tú eres la dueña de mi vida, de todo mi amor Juntitos como, doy a melodías, versos de amor ahí Si algún día me faltaran tus besos, yo no sabría qué hacer Me moriría de grites y para mí no habrá otro amanecer Tú eres la dueña de mi vida, de todo mi amor Por ti con poco tu melodía y versos ya por ahí Y cómo no inspirarme en tu solito bello Que dicen amarte cuando los anhelos Quiero hacerte feliz para toda la vida Y estar junto a ti, nada que Dios me diga Y cómo no inspirarme en tu solito bello Me dicen amarte cuando los anhelos Quiero hacerte feliz para toda la vida Y estar junto a ti, nada que Dios me diga Uno de amor no se muere Esa es la pura verdad Y si un día tú no me quieres Y si un día tú no me quieres Yo no quiero sufrir más Y si un día tú no me quieres Y si un día tú no me quieres Ese malo está conmigo y no me tenga así un pinto a mi reina Hasta llegar a viejitos Por ella, por ella, por ella llorando Por ella, por ella, por ella sufrió mi corazón Por ella, por ella, por ella, por ella sufrió mi corazón Ahora, Guaceruca ¡Ey! ¡Esa negra! Y en tu mirada se te nota un sufrimiento Un sufrimiento que también padejo yo Por esa triste situación de su tormento Y nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo te marqué Que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar Y en tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padejo yo No es esa triste situación de su tormento Que nos impide disfrutar Cuando nos Celtos Y en tu mirada se me da la duda Y en tu mirada se me da la noche Y en tu mirada se me da la canción Para que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar Ay, a ver Me duele por renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te agarra tanto mujer, pero no aprendes Que estoy casado, tu eres casada también Y eso tenemos que reinventarlo Por dentro no puede ser Me duele por renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te agarra tanto mujer, pero no aprendes Que estoy casado, tu eres casada también Y eso tenemos que reinventarlo Por dentro no puede ser No me duele por renunciar a tu amor No me duele por renunciar a tu amor No me duele por renunciar a tu amor Te agarra tanto mujer, pero no aprendes Y eso tenemos que dejarlo Música Como no tenemos la culpa Ya menos soy enamorado Te agarra tanto mujer, pero no aprendes Me duele por renunciar a tu amor No me duele por renunciar a tu amor Me duele por renunciar a tu amor Música ¡Ay! ¡Ay! Ahí ¡Ajá! ¡Así! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Garri Consolano, mi amor! ¡Ey! ¡Ey, mi niño! ¡Garri Consolano, mi niño! ¡Garri Consolano, mi niño!